Oigan que lo que mi gente, déjenle en los comentarios la pregunta que quieren que yo le haga a Noel para la entrevista Ustedes se imaginan, GCTV hacer una entrevista a Noel AA Ey, ey, o al alfa, o al api, o al mayor, sería bacano, sería una vuelta, oyeron, sería una vuelta bacana Yo creo que yo le haría la mejor entrevista que le ha hecho alguien en República Dominicana Porque yo haría una entrevista profunda, que la gente llore viéndola, no que se le ponga la mente de criminalidad y que de cuarto La gente se va a entretener pila porque, ey, yo soy duro, ey, ey, ustedes están, ey, ey Bueno señores, hoy vamos a hacer una noticia acerca del género urbano de la República Dominicana y Puerto Rico Antes de comenzar con las noticias, quiero pedirte que te suscribas, activa las notificaciones, dale me gusta a este video ¿Por qué tú no le das me gusta? ¿Por qué? ¿Qué te pesa? ¿Qué te cuesta? Dentro intro mi gente, y vamos con la noticia Bueno mi gente, comenzaremos estas noticias del día de hoy, nada más y nada menos que con una bomba nuclear Con un artista llamado El Alfa, El Jefe, denominado como el jefe del movimiento de la República Dominicana Se preguntan los suscriptores antiguos, ¿por qué tú hablas así, Yeezy? Como si nadie conociera al Alfa ¿Quién sabe señores? Si por mis videos anteriores hablando de Anuel, Bad Bunny, así, se unen personas nuevas que no conocen al Alfa Pues tengo que presentarlo para que lo vayan conociendo y se vayan familiarizando con el artista Es uno de los mejores dembouseros del mundo Ey, pero si, eh, el Alfa es de los mejores dembouseros del mundo El dembousero de la República Dominicana, ey, el Alfa es de los mejores del mundo a nivel de dembou, eh Eso es un dato un poco raro, es muy raro Bueno, ¿qué sucede con el jefe del movimiento? ¿Qué pasa con el Alfa? El Alfa se va a presentar en el Palacio de los Deportes, eso ya lo saben El Alfa está trabajando esto de una manera superior Miren lo que él dice de esto El 2 de septiembre Ando desde las 7 de la mañana en la calle trabajando Ahora van todas las valles, la capital, todo, eh, peinada y arriba, abajo, eh, ¿qué fue? Falta un cerquillo Ahí habló el Alfa de cómo es que se está trabajando Y aquí le vemos con una cámara súper profesional Haciendo un anuncio también para su evento en el Palacio de los Deportes Miren eso Bueno, pues ahí ya lo vieron, señores Yo sé que algunos se preguntarán ¿Para qué son esas publicidades? ¿Dónde se pondrán? ¿Qué pasará? ¿Dónde, dónde, dónde? Bueno, señores, aquí una persona que afirma ser la única Que está apoyando esta campaña publicitaria del jefe del movimiento Miren eso, pero bueno, una persona, digo, porque es Cristian Casablanca Ya saben quién es Pero bueno, miren Miren, mira para que vean que soy yo el único que se pañenذores Dejadol de 3 veces Déjamelo ahí, dejadol de 3 veces Míralo ahí también por live Por Instagram Live El único El único que te apoya Míralo ahí otra vez Eurimato El alfa El único que te apoya soy yo El único que te quiere soy yo ¡El único! ¡Después todos los otros ¡Aún no mierda! 1, 2, 3, 5 de la tarde Fantasio de los deportes En la hija 10, en un malo perfecto Con dieta cerrita en un malo Subió en el campo nacional Los directores del Distrito Diario Judo y Nasa Lama Bueno, ahí vieron todo ese comercial Muy completo, no falta nada Donde se venden las boletas Cómo las puedes comprar Cómo puedes ir Yo creo que hasta un mapa te indica Cómo llegar al Palacio de los Deportes Por si tú vives en da jabón Donde no hay jabón Donde viven los tiguerón Donde hay gente que se mete Hasta por un molondrón ¡Pum! Aquí llegó el del... Bueno, señores Ahí ya vieron ese comercial Donde te explica todo Te da las indicaciones De cómo llegar al lugar Para que no te pierdas Te dice el horario Te dice dónde Te dice cómo, cuándo Y no te puede quejar Cómo tú puedes faltar ese concierto Si tienes todas las indicaciones Cómo tú puedes faltar Señores, más adelante Algo que me intriga Algo que es un poco extraño Lápiz Consciente El papá del rap Decide hacer el remix De su canción llamada Muéveme ese body Muéveme ese... Ustedes saben señores Esa que acaban de escuchar Bueno, se preguntarán ustedes Con quién Lápiz Consciente Va a hacer este remix Él va a realizarlo Con un ex miembro Del batallón Llamado Big K Que es de los mejores raperos Que ha parido La tierra dominicana Para mí de lo mejor Ese tigre fluye como nadie Bueno, ya están listos En el estudio Y demás Vamos a ver Cómo sale esa vuelta Vamos a esperarla También, mi gente Tenemos a Químico Ultra Mega Junto a Akon Algo que ha sorprendido A muchas personas A mí me sorprendió bastante Me sorprendió ver esto Yo no me lo esperaba, eh Aquí lo vemos Quién sabe si lo involucra Con un trap Si rompe Y vemos un usuario Que le comentó a Químico Diciendo Tú lo que eres Un lambón Químico Ultra Mega ¿Ustedes consideran Que sí Que Químico Ultra Mega Es un lambón Por buscar unas posibilidades En su futuro Por buscar colaborar Con un artista De este calibre ¿Ustedes lo ven como un lambón? Yo pienso que esta persona Que hizo ese comentario No desayunó Antes de hacerlo Yo pienso que no comió O le faltó algo En el aperitivo Pero no está bacano Ese comentario No está bacano No está heavy, no Bueno, si quieren ver A Akon interactuando Con Químico Aquí les pongo este vídeo El negrito Y ya El negrito Eikon Una vuelta a manzana Melón y piña Que da cherry No bulto Bueno señores Esto ha sido todo Por este vídeo Yo espero que les haya gustado Espero que se suscriban Activen las notificaciones Dale me gusta Si te ha gustado Dale me gusta Y nada señores Yo soy Yeezy TV Para mí es un placer Hacer vídeos para ustedes En la descripción Están mis redes sociales Por si me quieren seguir Yo me despido Así señores And we're down We go 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 Go